El señor Campbell, señor. Alan, que amable por tu parte, te agradezco que hayas venido. Me había propuesto no volver a tu casa nunca más bien. ¿Recuerdas cómo nos conocimos, Alan? Alan, cinco años atrás, la música era sin separar. Intimidad que se interrumpió repentinamente por tu culpa. ¿Recuerdas aquella noche, Alan? Fue en casa de Lady Versailles. La noche que tocó yo a la iglesia. La música nos unió durante 18 meses. Estoy aquí, Dorian, porque dijiste que era un asunto de vida o muerte. Sí, Alan, es un asunto de vida o muerte. Toma asiento. Ana, en una habitación con llave en la parte alta de esta casa, habitación en la que nadie tiene acceso, salvo yo, hay un cadáver tirado en el suelo. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué murió? Son asuntos que no te incumben. Lo que tienes que hacer rápidamente es destruirlo. Detente, Grego. No quiero saber nada más. No me interesa si lo que has dicho es cierto o no. Me niego categóricamente a involucrarlo en tu vida. Guarda tus horribles secretos para ti. A mí ya no me interesa. Alan, bala con el fin de la sarte. Tú eres el hombre que puede salvarme. Eres científico. Sabes de química y cosas por el estilo. Lo que tienes que hacer es destruir lo que hay allá arriba. De manera que no quede vestigio de él. Tendrás que transformarlo en un puñado de cenizas que se pueda esparcir por el aire. ¡Estás loco! No pienso mover un dedo para ayudarte. No tendré nada que ver con este asunto, sea lo que sea. ¿Piensas que voy a arriesgar mi reputación por ti? Fue un suicidio, Alan. ¿Suicidio? Me alegra escucharlo. ¿Pero quién me llevó a ello? ¿Por qué no tiene que tú? ¿Sigues negando de hacer esto por mí? No te atreves a pedirme que me mezclen esto. Has acudido al hombre equivocado. Ve con alguno de sus amigos como es el Lord Henry. Pero no vendrás a mí. Alan, fue un asesinato. Y yo lo maté. Asesinato, por Dios, ¿por qué? ¿Es eso lo que es llevar? No te denunciaré. No es un asunto. Además, aunque yo no intermedia de seguro, te arrestarán. Nadie lleva adelante un crimen sin cometer una estupidez. Pero yo, yo no tendré nada que ver con él. Todo lo que te estoy pidiendo. Es que realices un experimento de química. Tú vas a los hospitales y los horrores que haces allí no te afectan. Todo este asunto es indiferente. Te lo suplico, Alan. Piensa en la posición en la que me encuentro. Fuimos amigos una vez. No nombres esos días, Lóvia. Ya están muertos. Si tú no me ayudas, estoy arruinado. Me ahorcarán por lo que he hecho. Me niego rotundamente. Te lo suplico. Inútil a la que me encuentro. De verdad te lo siento por ti. Pero no me dejas otra alternativa. Si tú no me llevas, tendré que enviarla. Ahora me corresponde a meditar las condiciones. No puedo. ¡No tienes alternativa! ¿Hay alguna chimenea en el respaldo? De gas. Tendré que ir a mi casa y traer algunas cosas del laboratorio. No debes salir de esta casa. Si necesitas algo, escríbelo el necesario. Y si bien me irán un coche a buscarlo. ¡Rápido, Alan! No hay tiempo que perder. ¡No! Haré que me apetezcas. Y luego no volveremos a vernos nunca más. ¡Qué lástima! Gracias.